Me llamo Raúl Cabello, vengo de la Puebla del Río y tengo 31 años. Tengo dos pasiones que nadie puede quitarme. Una es la música... ...aventurita mía, malos amores... ...y el fútbol. Tengo un grupo titulado Los hombres de Charlie, donde hacemos versiones de los 80. Tocamos en variedades de... ...y lo pasamos genial. Mi padre, como todos sabéis, es Faustino de los Romeros de la Puebla. Era un pilar fuerte, tanto como padre, pero sobre todo en la música era mi maestro. Cuando se pierde un amigo, te queda sabor amargo. El día 3 de septiembre del 2015, mi padre falleció. Como si se viniese el mundo abajo. Mi padre para mí fue mis pies y mi cabeza, mi guía. Y a raíz de ese día, pues fue un poco como una costa abajo, una costa arriba. Hasta que realmente me di cuenta que lo que más le gustaría a mi padre era que yo siguiese cantando. ...y que lo recordara de esa forma. ...que sube y bajártelo. Sé que él está de mi mano y me acompañará siempre. Que acompañará a ti y nos acompañará a todos. A ti como hijo y a los demás, como seguidores y como personas que hemos bebido de su fuente, de esa fuente inagotable de sabiduría de cante que tenía. Pero no es solo él quien quiere decirte algo. Ya te hemos conocido un poco más, sabemos que tus pasiones son el fútbol y el cante. Pero hay alguien más que también quiere decirte algo. Raúl, este coro de campanillero de Puebla de Ríos, sabes tú que lo hicimos tu padre y yo. Y tú déjate de nervio y canta como sabes. ¡Aquella la reina bella en su cruz había rodeado! ¡Aquella la reina bella en su cruz había rodeado! ¡Aquella la reina bella en su cruz había rodeado!